¡Hey! ¿Qué más? Bienvenidos a un nuevo video. Hoy en este video vamos a estar hablando de cosas que nunca deberías hacer o recomendaciones que yo te doy a la hora de frenos. Y es que no solamente existe un sistema de frenos para bicicletas, existen frenos de disco o frenos, los V-brakes, los de caliper, los de zapata, los que ya conocemos desde hace mucho tiempo. Y dentro de estos mismos sistemas existen otros sistemas de frenos que, digamos, si lo vemos desde los frenos de disco, nos encontramos con frenos mecánicos o frenos hidráulicos. Así que hoy les voy a hablar como en generalidades de qué no deberías hacer con ningún freno y qué deberíamos estar revisando a menudo o constantemente en nuestras bicicletas para que no cometamos estos errores a futuro. El primero y el más básico es no utilizar frenos que tengan mucho desgaste. ¿Y a qué me refiero? Es estar revisando nuestra zapata. Si nos damos cuenta mucho de estos frenos, siempre tienen un medidor que nos va a decir hasta aquí llega, si se pasó de esta línea, por favor, cámbialos. Digamos, si revisamos esta zapata de las normales, nos damos cuenta que acá hay una línea y acá mismo nos dicen que si pasa esta línea significa que ya tienes que cambiarlos. Así que, por favor, cámbialos o que digamos que no te pase, que tienes tus frenos en tu bicicleta de mecánicos, de frenos de disco mecánicos hidráulicos y tú le escuchas un metal y dices, ¡eh, qué raro! Y lo que no te has dado cuenta que ese ruido que estás escuchando es que se acabó todo el pad y es que si nos ponemos a analizar, pues al final la pastilla tiene un pad aquí y si se llega a desgastar todo, al final estamos frenando con el metal y puede causar un mayor daño a tu bicicleta. Así que siempre estar pendiente de la zapata, de los pads, de las pastillas, verificar que no estén totalmente utilizadas o ya estén siempre desgastadas, es muy importante para darle un mayor vida a tu ring, a tu rotor y a tus frenos. Otro también consejo muy simple que recomiendo que estés verificando es el ruido, ¿no? Si llega a hacer mucho ruido, como ya lo dije, puede que sea un cambio de zapatas o puede que el freno esté mal posicionado y estés gastando un freno o un lado del freno más que el otro, que esté 100% centrado, verificar que no haya ruido es muy importante a la hora de tener cualquier tipo de frenos. Otra recomendación que siempre hago es no tocar, no tocar los frenos. Digamos este, prohibidísimo tocar esta parte del freno, ya que nuestras manos, todo lo que tocamos en sí contiene aceite. Y muchas veces nos damos cuenta que inclusive los pros es un dolor de cabeza con frenos de disco y es que cuando vamos bajando vamos a escuchar un chillido, un... Al final no queremos ese ruido, ¿no? Pero muchas veces es casi imposible sacar esos ruidos de nuestra bicicleta y aunque existen muchos trucos que les mostraré en otro video, pero muchas veces es debido a la contaminación y desconocemos, tocamos los pads, tocamos las pastillas con nuestros dedos, le colocamos aceite y descontaminar eso termina siendo un dolor de cabeza. Y si seguimos hablando de estos ruidos, también muchas veces cuando estamos limpiando nuestra bicicleta o queremos engrasarla desde casa, nos damos cuenta que utilizamos aceites o algún desengrasante o algún tipo de líquido y termina entrando los rotores y termina siendo un dolor de cabeza porque llegamos, tenemos la bicicleta, llegamos a la tienda de bicicletas y les decimos, oye, es que esos frenos no funcionan. Y lo que no nos damos dado cuenta es que le colocamos un W40, un aceite para desengrasar o para lubricar nuestra bicicleta y le cayó a los rotores. Y como ya sabemos, estos rotores, estas pastillas son un dolor de cabeza cuando les cae aceite, ya que es casi imposible limpiarlos y terminan haciendo un mayor ruido. Así que colocar aceite cerca del rotor o inclusive cuando estamos limpiando nuestra bicicleta y desconocemos que de pronto un desengrasante no es compatible con el rotor, termina siendo un dolor de cabeza, así que tengamos mucho cuidado a la hora de limpiar nuestra bicicleta o engrasarla, no estar molestando ni el rotor de atrás ni el de adelante, colocándole líquidos que podrían afectar el uso de nuestras bicicletas, no solamente en el ruido, sino que de pronto cuando tenga aceite puede que no funcionen 100% y terminemos haciendo un mayor daño. Al igual también desconocemos y es que no solamente es el spray, no solamente es el líquido y es que no toquemos el rotor con nuestras manos, evitemos tocar el rotor con nuestras manos que como ya lo dije, al igual que las zapatas, al igual que las pastillas de freno, nuestras manos contienen aceite y si llegamos a tocar ese rotor con nuestras manos, al final lo estamos contaminando. Evitemos lo que más podamos, tocar el rotor o los frenos con nuestras manos, ya que al final vamos a terminar de alguna u otra forma contaminando ese freno. Ya hablando de pronto más de frenos mecánicos o de los frenos normales, es muy importante siempre estar verificando nuestros frenos antes de salir. ¿A qué me refiero? Tomamos la bicicleta, oprimimos los frenos y podemos inclusive mover la llanta, primero verificar que no haya ruido, ya que primero en rotores puede que el rotor esté muy doblado y pues al final no queremos eso, o puede que nuestra llanta en zapatas normales, la llanta esté muy doblada y al final nos va a ir a hacer más lentos y puede que el freno no sea 100% efectivo. Así que antes de salir le doy un giro a la rueda y al igual también quiero oprimir el freno. ¿Cómo se siente? Fue una respuesta rápida o en sí se demoró y es que si nos vamos a frenos mecánicos puede que el cable esté oxidado y necesite un cambio, si nos vamos a frenos hidráulicos puede que en el sistema necesite un cambio de aceite o puede que haya aire, burbujas de aire en nuestro sistema, lo cual puede que a la hora de que necesitemos nuestros frenos en una emergencia no actúen lo suficiente rápido y se da un dolor de cabeza, así que siempre es muy importante estar inspeccionando estos frenos. Otra cosa que también yo recomiendo es que sin importar los frenos, saber las condiciones en las que estamos montando puede ser algo muy importante. ¿A qué me refiero con esto? Unos frenos de disco van a ser mucho mejores que unos frenos caliper, unos V-breaks allá afuera en términos de lluvia, de climas no muy buenos, entonces en sí, pues si sabemos que va a llover mucho y tras de todo vamos a una bajada, ir un poco precavidos también porque si utilizamos demasiado los frenos se pueden llegar a recalentar sin importar la marca, sin importar el tipo de frenos, sigamos en una bajada muy fuerte, así que es muy importante también darle cierto espacio a los frenos, de pronto descansar, ya que puede que desconozcas que, no sé, muchas veces desconocemos que un rotor más grande puede que disipe un poco mejor el calor o se utiliza un Ice Technology de Shimano, puede que disipe muy bien el calor, pero muchas veces desconocemos el sistema que estamos llevando y nos cogemos en una bajada muy fuerte y tenemos el freno 100% agarrado y lo que nos estamos dando cuenta es que terminamos bloqueando el freno y teniendo un accidente mayor, así que darle un respiro a nuestros frenos y más en condiciones muy fuertes puede ser muy bueno y cuando no lo hacemos terminan ocurriendo aún peores accidentes y muchas veces gracias al desconocimiento. Al igual, otra cosa que yo siempre recomiendo no hacer mucho es utilizar casi siempre los frenos al mismo nivel, ¿a qué me refiero? No solamente quedémonos con un freno, no, es que yo solamente utilizo el freno de adelante. Si me recomiendas prefiero de pronto muchas veces utilizar más el freno de atrás, pero bueno, yo siempre intento que ambos frenos se utilicen a la misma capacidad o a la misma intensidad, porque ¿qué es lo que pasa? Cuando al final utilizamos solamente un freno de nuestra bicicleta y más si es el delantero, hay una gran posibilidad de que perdamos el control de nuestra bicicleta. Al final siento yo que muchas veces nuestra llanta delantera es la que nos está dando la guía, es donde manobreamos, es donde está el manubrio, en donde le damos la dirección a nuestra bicicleta y bloquear esa llanta delantera con el freno y no bloquear la trasera puede que nos destabilicemos muy rápido. Si tú me preguntas, yo utilizo más el freno de atrás que el de adelante, doy un poquito mejor de dirección así, pero utilizar solo un freno y más si lo utilizamos en lluvia o una bajada muy grande, podemos causar que al final no estamos distribuyendo esta frenada y pues al final pesamos, hay una gran velocidad, estamos haciendo que un freno se recalente más que el otro, terminemos bloqueándolo y tenemos en un grave accidente. Así que aprender a utilizar los frenos de forma más inteligente y de forma más segura es algo que tenemos que aprender, ya que si cometemos un error en un momento de emergencia podría causar un dolor de cabeza mucho más grande del que teníamos pensado. Al igual, lo que yo siempre recomiendo es siempre hacer una inspección en cada salida y tú vas a decir, no, pero no todas las salidas me voy a poner a revisar mi bicicleta. Es una inspección que dura menos de 5 minutos, es una inspección que yo siempre recomiendo hacer cada vez que salgamos, primero, si es tu bicicleta, de pronto estás un poco más confiado pero si alguien te está prestando una bicicleta es muy importante analizarla ya que podemos cometer un grave error si no la analizamos. Como lo digo, no toma mucho tiempo, giramos la llanta, la de atrás, la de adelante, que esté girando, revisamos, primero, oprimimos el freno, que se sienta bien, que de pronto la maneta o que el gatillo no esté doblado, ya que puede ser un síntoma de que algo sucedió. Segundo, pues que no haya ningún ruido, que no esté doblado, ya que al final esto puede afectar el sistema de cambios. Tercero, verificar que al final funcionen, porque ¿qué es lo que pasa? Muchas veces llegas tu bicicleta dando el mecánico que de pronto tú crees que sabe mucho o tú mismo intentaste arreglar la bicicleta y te encuentras que colocaste el sistema de pastillas erróneo o no colocaste el pasador, el tornillo que ajusta los frenos y créeme, que no tener el sistema de pastillas correcto o que no tenga ese tornillo hay una gran posibilidad de que tus brake pads, de que tus pastillas terminen saliéndose o no terminen haciendo el trabajo correcto y un dolor de cabeza cuando estés en la mitad de la nada y pues de forma de suerte sería que se cayeran y te quedaste sin frenos y tuviste que parar, pero si vas a hacer una bajada de emergencia y pierdes los frenos créeme que va a ser un dolor de cabeza para ti, para el accidente que va a ocurrir y para el costo mayor que vas a tener que pagar después. Entonces en sí, es una inspección de ruido también, verificar que no esté corriendo ningún ruido y verificar que todo esté funcionando de forma correcta para que al final cuando salgas a montar bicicleta todo salga de forma muy bien y sin ningún percance mayor y el cual pueda hacerte pues al final lo que estamos buscando que es divertirnos, pasarla bien montando bicicleta. Cuéntenme, ya conocían todos estos consejos al final como les digo existen infinidad de consejos si quieren que les hable de otro video más sobre esto no olviden dejarlo en los comentarios al igual si ustedes creen que me faltó algún consejo muy importante que no puede faltar los dejen en los comentarios que los estaré leyendo no olviden darle like a este video y nos vemos en un próximo, bye!